¡Qué bonito es celebrar estos días! Compartir un tiempo juntos en familia Los regalos, la sonrisa, la comida Y vivir este momento en armonía Celebrando un año nuevo y otro que no volverá Pero quedarán recuerdos que por siempre vivirán La Navidad es sentimiento, la Navidad es amor La Navidad es un abrazo que nace del corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón ¡Ese es el verdadero gozo! Jesús en nuestro corazón ¡Qué bonito es celebrar estos días! Disfrutando todos juntos en familia El abrazo, los regalos, la comida Y vivir este momento en armonía Celebrando un año nuevo y otro que no volverá Pero quedarán recuerdos que por siempre vivirán La Navidad es sentimiento, la Navidad es amor La Navidad es un abrazo que nace del corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón Regala una sonrisa, un buen abrazo, un te quiero Un deseo con el corazón Que este nuevo año sea bendecido por el Creador ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya le vemos juntos! La Navidad es sentimiento, la Navidad es amor La Navidad es un abrazo que nace del corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón La Navidad es el primer, la Navidad es el amor La Navidad es el mar que nace en el corazón La Navidad es un recuerdo que el tiempo nunca borró La Navidad es Jesucristo naciendo en tu corazón No es el menor que disfrutó la Navidad Disfrutar de su alegría, de su voz y confanía No es el menor y Cristo la Navidad Celebremos juntos que con Cristo siempre es Navidad